¿Qué es el movimiento ciudadano? Pero que también hacemos trabajo en escuelas y hace un tiempo empezamos a indagar qué había en el mundo como metodologías educativas que significaran un cambio radical en el aula, no un metodito más por aquí, por allá. Y después de mucha búsqueda lo encontramos únicamente en México, que por cierto es mi segunda patria, yo viví 14 años. Acá hace muchos años atrás y lo que encontramos es una metodología que yo no exagero al decir que es absolutamente revolucionaria. Y que puede significar un cambio radical en México, en Chile y a nivel internacional. Y me da un extraordinario gusto que haya sido desarrollada en México y no en Suecia o en Holanda o en Francia. Y que es un método que transforma completamente las relaciones en el aula al convertir al alumno en el tutor de una materia. Y que estamos en este momento trabajando aceleradamente para desplegarla en Chile. Nosotros llevamos muy poquito de implementación. En la cual por cierto el equipo de Gabriel Cámara que es el que desarrolló esto en México. Y ahora el CONAFE también nos ha ayudado mucho. Ya empezamos en 7 liceos de la zona indígena de Chile. Con resultados verdaderamente espectaculares que a nosotros mismos nos han dejado sorprendidos. Y ya se está empezando a regar en la zona indígena sin que nosotros siquiera tengamos que andar ahí detrás empujándolo. Innovaciones pedagógicas en el mundo hay decenas. Pero no conocemos ninguna. No puedo decir que no hay en todo el mundo pero hemos rastrillado el mundo bastante. No conocemos nada por los impactos verificados y en un número tan grande de escuelas. Como lo que está ocurriendo aquí en México y que ahora el CONAFE está desplegando. Hasta donde lo entiendo se ha hecho en 9.000 escuelas hasta ahora. Hasta antes de que lo tome ahora el CONAFE. Y el plan es llegar a 35.000 creo. Eso es 3 veces todo Chile. Para que se ubique usted en el número de escuelas. Entonces me parece algo maravilloso. Efectivamente, con la excepción de Cuba, que se cueste aparte, que nunca participa en los testes. Entonces es difícil. Pero que claramente tiene resultados por lejos mejores que todos nosotros. Chile consistentemente ha tenido los mejores resultados por muchos años. En la prueba PISA, en la prueba Terce de la UNESCO y en el TIMSS. O sea, sí, sistemáticamente Chile es el mejor de América Latina. La base es que si un maestro tutorea a un alumno. No porque le hace una clase, sino porque lo induce a entender qué es lo que está haciendo hasta el punto en que ese alumno es capaz de tutorear a otro alumno. Cuando tú eres verdaderamente capaz de tutorear a otro, es porque de veras entendiste. Porque hemos visto que funciona en México, porque en las pruebas que hemos hecho en Chile funciona más allá de nuestras expectativas. Porque los profesores norteamericanos de metodología pedagógica han venido a México y a Chile y han quedado alucinados, porque se está probando en San Diego, California, se está probando en Tailandia y en Singapur. O sea, han venido de países desarrollados a tratar de copiar lo que se está haciendo aquí. Es una relación pedagógica que cambia completamente las relaciones en el aula. Es el chavo de 7 años o de 13 años el que es capaz de plantearse delante de un subsecretario. Y lo hemos visto, a hacerle una tutoría al chavo al subsecretario para que aprenda a dividir fracciones. O sea, te das cuenta que es un cambio copernicano. No, 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 no